Y boom boom, ahí estamos grabando, grabando, finales, grabando, once again, hoy estamos con Lugares al Garete por Pizza con Chocolate, Solecito y 91 Mirage, un trío ahí de producers slash beatmakers que se decidieron unir to deliver something interesting in this new project, ¿no? So let's get right to it. El proyecto comienza con Axis, una mezcla de jazz experimental, música electrónica y hip-hop que I'm pretty sure would make fans of Flying Lotus proud. Luego eso vamos para Cinturón de Orión, la cual es, I think one of my favorite songs in the project so far, por lo menos es la que más ha usado en los reels and whatnot, ¿no? Una que sigue la experimentación que se demostró en la canción previa, pero a la misma vez demuestra influences de MF Doom, J Dilla y Marley. Lo que son para Terapia, which I think is my next favorite song in the project, o maybe es porque la he usado tanto en los reels and whatnot. Pero esta demuestra un poquito más el lado psicodélico de los músicos, ¿no? En este caso, proveen lo que se siente como lo que conlleva el título de la canción, se siente como una terapia, como un masaje, ¿no? Y en este caso, sure, usan hip-hop, pero también trip-hop type of elements, ¿no? Which is interesting to see. Y también rock influences, so, demostrando el range in just three songs so far, ¿no? Luego vamos para Amorose, o Amorose, o, yeah, Amor Rose, no sé cómo lo quieran decir. Pero esta es la canción que más demuestra los lo-fi influences que tienen los beatmakers, ¿no? Luego vamos para Red Social, lo cual es un Atmosphere Track que reflexiona en dicho subject matter. Y demuestra, or maybe this is just me going way too deep into it, pero it gives me Frank Ocean Blonde type of vibes, ¿no? No sé if that was inspired by that, o simplemente they were just inspired por la manera en que la gesto se hace un día, pero regardless, me recuerda un poquito de ese tipo de vibe. Luego vamos para Hechizos, lo cual demuestra los influences de Dance Music que tienen los músicos. Y mezclándolos con su lo-fi hip-hop sound que han demostrado bit by bit across the entire project. Luego vamos con Tito Comparcha, lo cual, again, están mezclando sus lo-fi vibes, pero en este caso con reggae y other psychedelic elements, ¿no? It feels like the type of song that will play well en un playlist dedicado para un día en la playa. No sé if that was the idea, pero that's what it reminded me of. Y luego cerramos con Juxtaposición, una canción que encapsula todos los sonidos experimentales que se exploraron en el disco previamente. Y a la misma vez, entran unas vocales que exploran un poquito la nostalgia que también se exploró a través del proyecto, mientras demostrando lo avant-garde que pueden hacer los productores si les siguen dando espacio para seguir siendo experimentales. Y, thankfully, they have all the space they want because they're underground independent artists, so hopefully it continues to happen. Sea in solo projects o en otra colaboración que hagan con Motrio. No sé. Regardless, I'm open to see what comes about this porque Lugares del Garete is definitely a project that I would recommend. It's a fun project, a different project from everything else out there. So, yeah, that's my experience. I love the project y lo tengo puesto cada rato, ¿no? So, with that being said, ¿han escuchado Lugares del Garete? Have you not? Let me know in the comments down below. Like or dislike this video. Subscribe if you like, pero más importante, chequense Lugares del Garete por Pizza con Chocolate Solecito in 91 Mirage. Fanatic, we're out.